global total, el centro del análisis, del liderazgo, de la diplomacia y el poder a nivel global. Vamos a hacer conexión remota con Alejandro Nieves desde la ciudad de Bruselas, donde estamos haciendo todas las conexiones necesarias para dar a este programa toda la actualidad posible para que todos los venezolanos estemos informados debidamente de la actualidad a nivel mundial. Alejandro, vamos a comenzar esta actividad conversando sobre qué es la Unión Europea. Bueno, tengo que hacer un poco de historia. En el año de 1957 se constituyó lo que se conoció como la Comunidad Económica Europea. Esta Comunidad Económica Europea fue evolucionando. En el año de 1993, a través del Tratado de Mártir, se establece la Unión Europea. Y después, en el año 2009, con el Tratado de Portugal, la Unión Europea justamente ya tiene plena personalidad jurídica. Sí, pues, yo te estoy escuchando, Alejandro, pero no puedes hacer esa pausa tan larga. No puedes hacer, tú tienes ahí la chuleta a mano. Ah, pero no puedes hacer esas pausas tan, yo te estoy dejando hablar, tú sigues, si no te interrumpo, pero no puedes hacer esa pausa tan larga. ¿Quieres comenzar desde el principio? O sea, desde que, ok. Ok.